¿Qué es la comunicación intercultural? ¿Qué es la comunicación intercultural? Y todos nos comunicamos, incluso de manera interna, en las empresas. No llegué a una empresa como líder nacional, sino también me tocó empezar desde abajo y es de donde yo quisiera empezar a platicarles. Acudí a muchas entrevistas y la carrera de comunicación, lo primero que te preguntan es, ¿y qué haces tú buscando trabajo en una empresa en la parte de recursos humanos? Bueno, mi respuesta siempre fue, la comunicación va a estar siempre en todas partes, desde casa, en el periodismo, en las escuelas, la comunicación es fundamental para todas las empresas. Tú necesitas aquí en tu empresa una persona que sepa tratar con diferentes tipos de perfiles. Por su parte, la divulgadora científica Katia Herrera Jicotencat indicó que ella vivió un proceso de trabajar en los medios de comunicación y abordar temas de ciencia a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, pues también es parte de la comunicación para la población. Me hicieron la invitación de participar en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, por aquí. Por ahí nos obsequiamos una revista de diálogos que dirijo desde hace, voy a cumplir siete años, y para abrir espacios en medios de comunicación, en aquel entonces solamente había un espacio en patrulla de medianoche. Hoy en día el Consejo tiene aproximadamente nueve espacios semanales donde los investigadores y los científicos hablan de sus resultados de investigación, de eventos de divulgación y de otras actividades que van relacionadas con la investigación. Es importante darse el valor, capacitarse en las nuevas tecnologías que hoy en día son necesarias ante los nuevos tiempos para la comunicación en sus diferentes vertientes, indicó el consultor empresarial José Alberto Venturávalos. O sea, realmente quienes le dan el valor a la carrera en primera instancia son ustedes, porque es fácil que en una empresa sepan qué hace un contador, cuando alguien estudia contabilidad, digo, no le cuesta el trabajo explicarle a la gente a qué se dedica siempre y cuando esté trabajando en un despacho o en una empresa como contador. Hay profesiones que son muy transparentes, muy claras en su actividad, aunque hoy en día con el mundo digital, como mencionaba la maestra, todas las personas, independientemente de su especialidad, estamos en una labor prácticamente integral. Los invitados añadieron que hay una necesidad todavía más de comunicarse, a raíz de la pandemia, ahora con las redes sociales. Con el manejo correcto de las redes sociales, se transmite un mensaje correcto. Las empresas también buscan actitud e iniciativa en quienes se emplean, así como la importancia de mejorar la comunicación interna en cualquier área, pues el 95% de las compañías en materia de comunicación organizacional no son buenas, por ello se le ayuda a tener una correcta emisión del mensaje. Raúl Espinosa, Camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.